El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al jefe de la Dirección Política del Ministerio del Interior, Romarico Vidal Sotomayor, y al jefe de la Dirección Política de la Policía Nacional Revolucionaria, Pedro Orlando Martínez Fernández, así como a las tropas de prevención del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. La sanción está fundamentada bajo la Ley de Responsabilidad de los Derechos Humanos Global Magnitsky, contra los perpetradores de delitos graves, el abuso de los derechos humanos y la corrupción en todo el mundo. Por otra parte, jóvenes artistas contestatarios y periodistas independientes han sufrido en carne propia los abusos del régimen castrista. En un fragmento del comunicado de la Organización Defensora del Periodismo, artículo 19, dice La opacidad y discrecionalidad con que las autoridades han manejado la información de las personas detenidas, contraviene los principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las Américas. La entidad, artículo 19, con una de sus sedes en México, documentó y denunció las agresiones sufridas por 15 comunicadores cubanos a raíz de las protestas del 11 de julio, 8 hombres y 7 mujeres, al tiempo que llamó al régimen de Cuba y a su titular, Miguel Díaz Canel, a cesar la ofensiva contra los manifestantes del 11 de julio. De otro lado, el rapero contestatario y preso político Michael Castillo, más conocido por el Osorbo, no ha podido entrevistarse con su abogado en la prisión de Pinar del Río, donde permanece encarcelado desde hace casi tres meses. Desde allí, se comunicó con el también músico y exponente del género urbano, Eliezer Márquez, el Fonking. Siempre le hago los cuentos, las cosas que están sucediendo, le conté lo de la amnistía, que ya se pronunció, está contento con toda esta presión que se está haciendo y esperando ahí a ver qué pasa, todos estamos pendientes ahí de su caso, de Luis para este, a ver qué pasa. Sigue el Pinar del Río, 5 y menos. Y la lucha continúa. Desde la prisión de máxima seguridad de Guanajay, en Cuba, donde se haya detenido el artista y activista Luis Manuel Otero Alcántara, ha convocado a los cubanos a participar en el proyecto de arte Carta de Renuncia, dedicado al gobernante Miguel Díaz Canel. Salvador Blanco, Noticias Radio Televisión Martí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!